Historia Universal Contemporánea, un podcast sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. Soy Raimundo Salcedo y en esta quinta temporada hemos tenido como temática eje la Segunda Guerra Mundial. En este séptimo episodio correspondiente a la Nochevieja de 2023 voy a referirme a la Segunda Guerra Sino japonesa que comenzó antes del inicio formal de la Segunda Guerra Mundial y en este episodio la dejaremos en 1941 justo antes del ataque a Pearl Harbor. Antes de iniciar quiero decir que en el presente episodio se van a mencionar nombres de lugares y personas en idiomas chino y japonés de los cuales no soy hablante nativo y aunque siempre busco la manera de pronunciarlos adecuadamente no siempre me es posible, por lo tanto pueden existir errores en su pronunciación que no son intencionales. Dicho esto, hablemos de historia. A manera de introducción diré que las relaciones entre China y Japón no han sido particularmente terzas en los últimos 100 años. En realidad China y Japón ya habían tenido conflictos por lo menos desde mediados del siglo XIX. Aunado a esto tenemos el afán imperialista de Japón de inicios del siglo XX que había podido hacerse con éxito de los territorios como Corea o la isla de Taiwán. Ahora bien, la Segunda Guerra Sino japonesa es la oportunidad perfecta para plantearnos algunas preguntas sobre la denominación de la Segunda Guerra Mundial en general y los límites temporales de esta. Pero además de observar que las atrocidades de la guerra, que a veces se atribuyen exclusivamente a los vencidos, no son privativas de las potencias del eje, sino que también tuvieron lugar entre los vencedores de la guerra. Es decir, nos permite observar cómo el desastre humanitario que supuso la Segunda Guerra Mundial se dio en todos los países afectados por esta. Vamos con los antecedentes. Y es que para referirse a esta guerra, tiene uno que remontarse por lo menos a 1931 en que sucedió el incidente de Manchuria. Pero más que nada, tener en cuenta que la situación entre las dos potencias, Japón y China, era sumamente tensa ya desde la Primera Guerra Sino japonesa, que se había librado a finales del siglo XIX y que había significado un duro golpe para la dinastía Qing, al perder el control sobre la península de Corea y sobre la isla de Taiwán, esto en 1895. Ahora bien, el 18 de septiembre de 1931 sucedió el incidente de Manchuria, también conocido como el incidente Mukden, en el que explotó un tramo de ferrocarril al sur de la región de Manchuria, al norte de la entonces República de China. Esa explosión, de la que hoy se sabe, fue un falso ataque preparado por personal militar japonés con la intención de tener un casus belli para invadir la región de Manchuria. La invasión de Manchuria comenzó entonces el 19 de septiembre de 1931 y las operaciones se prolongarían hasta febrero del año siguiente en que Japón se hizo con toda la región al noroeste de China. La ocupación de Manchuria derivó en la creación de un estado títere de Japón, Manchukuo, que existió en la región entre 1932 y 1945. Esta invasión es el antecedente más significativo de lo que ocurriría cinco años más tarde, en 1937, con el estallido de la guerra tras el incidente del puente de Marco Polo. Otra cuestión que es importante mencionar es la fuerte división que existía dentro de China, entre dos bandos políticos, por un lado el Partido Nacionalista Chino y por otro lado el Partido Comunista de China, que se encontraban en guerra civil desde 1927. En 1937 pactaron una tregua y se conformaron en un frente unido, aunque en realidad no tan unido, en contra de la invasión japonesa. En el incidente del puente de Marco Polo, sucedido el 7 de julio de 1937, soldados japoneses efectuaron una serie de maniobras a las afueras de Beijing, en las que un soldado japonés se extravió por algunas horas, lo que ocasionó un tiroteo cuyo origen es, hasta la fecha, indeterminado. Tras este tiroteo comenzó un enfrentamiento que escaló a pesar de la postura de ciertos oficiales para evitar un conflicto mayor. La República de China envió tropas al norte de Beijing. Esto provocó que Japón se decidiera a continuar con las hostilidades. El incidente escaló a tal punto que se convirtió en el casus belli de la segunda guerra sino-japonesa. Esta guerra se tradujo en una invasión por parte del Imperio del Sol naciente al territorio de China. En los primeros días, Japón tuvo una serie de victorias relativamente fáciles en el territorio chino hasta el inicio de la batalla de Shanghai. Y es que en Shanghai tuvo lugar una batalla entre el 13 de agosto y el 26 de noviembre de 1937 en la que los ánimos de ambos bandos se exaltaron. El ejército japonés se topó de frente con una tenaz resistencia china. A pesar de que el alto mando japonés tuvo al principio intenciones de ocupar la ciudad en cuestión de una semana, la batalla se prolongó por tres largos y sangrientos meses. Ambos bandos tuvieron poco respeto por los heridos y prisioneros y los ataques de ambos bandos se pueden calificar lisa y llanamente como brutales. La batalla terminó por definirse a favor de Japón a finales de noviembre de 1937. La batalla de Shanghai es una de las más sangrientas de esta guerra y además el primer gran freno al avance japonés en el territorio de China. Además de que la derrota al ejército nacionalista chino fue un duro revés para Chiang Kai-shek, líder del partido nacionalista chino, lo que le llevó a perder la confianza de varios de sus subalternos y además de no lograr el apoyo internacional que buscaba con la férrea defensa de Shanghai. En cierta manera, Chiang Kai-shek buscaba lograr la simpatía de las potencias occidentales y por ello se empecinó en defender la ciudad e incluso en mandar a sus mejores tropas para combatir al ejército japonés. Huelga decir que no lo logró, no al menos en ese momento. Y es que después de la batalla de Shanghai, el ejército japonés emprendió camino a las oridas del río Yangtze hacia la capital, Nanking, que fue ocupada en una batalla con desmedida brutalidad por parte de los japoneses. Murray y Millet mencionan que soldados japoneses de todos los rangos militares se ensañaron con la población civil, pues consideraban a cualquier persona como blanco legítimo de sus ataques. La derrota de Nanking fue sucedida por una serie desmesurada de violaciones y asesinatos que es conocida como la masacre de Nanking, que directamente puede calificarse como un genocidio sobre la población civil china, esto a finales de ese fatídico 1937. El número de víctimas se ha calculado en 200.000, aunque como sucede en todos los hechos de este tipo, el cálculo de las víctimas no puede ser del todo exacto. El ejército nacionalista chino se vio obligado a replegarse y la situación del gobierno de Chiang Kai-shek era absolutamente desesperada, porque para finales de 1937 Japón se había hecho ya con la entonces capital Nanking y para junio del año siguiente iniciaron el ataque sobre la nueva capital de China, la hoy tristemente célebre ciudad de Wuhan, la cual terminaron por ocupar en octubre de ese año con una victoria pírrica, pues aunque los japoneses salieron victoriosos, el ejército chino aún tenía bastantes activos y los soldados japoneses estaban sumamente debilitados. De este modo la guerra chino japonesa entró en una fase de estancamiento. La situación era desesperada para el gobierno de Chiang Kai-shek y lo sería cada vez más en la medida que el ejército comunista se fortalecía en la defensa de China, además de encontrarse en una seria crisis por falta de apoyo militar externo. Aquí hay que tomar en cuenta que el apoyo militar que recibía China era en un principio por parte de Alemania, la Alemania nazi, pero tras formalizarse el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, en septiembre de 1940 sucedió una crisis diplomática entre China y la Alemania nazi, la cual unos meses antes había reconocido como estado a Manchukuo, lo que ya había provocado el retiro de los embajadores de ambos países esto en junio de 1938. Así fue la Unión Soviética la que apoyó con suministros militares a la República de China en sustitución de Alemania, ayuda que cesaría en abril de 1941 cuando Japón y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de neutralidad, apenas unos meses antes del ataque a Pearl Harbor. Como lo refieren Murray y Millet, el gobierno japonés, encabezado por aquellos años por Konoe Fumimaro, tenía la intención de negociar con China, o más bien con el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, el control de la zona norte a través de estados marioneta como el de Manchukuo. Para el momento del ataque a Pearl Harbor, Japón tenía el control de toda la zona norte de China, el estado de Manchukuo y posteriormente el estado de Menjijiang, creado en 1938, así como de las principales costas de China. 1941 sería un año en el que cambiarían drásticamente las cosas, pero eso será en otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Vamos al rubro de los comentarios históricos e historiográficos, y es que este proceso, la segunda guerra sino japonesa, es una de las partes del conflicto que suele ser dejado de lado y mostrarse solo como un acontecimiento accidental de lo que sucedería después del ataque a Pearl Harbor. También tiene que ver el hecho de que el foco del inicio de la guerra se sitúa por convención en la invasión a Polonia en septiembre de 1939, y por eso hay historiadores como el británico Anthony Beaver que cuestionan el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y consideran si debería situarse en 1937 con el inicio de la Segunda Guerra Sinojaponesa. Vamos, la Segunda Guerra Sinojaponesa comenzó antes del inicio formal o llamémoslo convencional de la Segunda Guerra Mundial, y es de los episodios que nos permite cuestionarnos si lo que aprendimos en la escuela sobre la Segunda Guerra Mundial es cierto. Y es que no debemos olvidar que el inicio y fin del conflicto son, por lo general, convencionales, es decir, que en algún punto los historiadores coincidimos o no acerca del momento a partir del cual debe considerarse el inicio de la guerra. Esto es importante porque no es como que las fechas de los acontecimientos vayan a cambiarse, sino que la forma en que se interpretan y se toman en cuenta los antecedentes incide en cómo entendemos el conflicto. Así, si la Segunda Guerra Sinojaponesa inició en 1937 y se trata de uno de los preludios de la Segunda Guerra Mundial, podría pensarse, y quizá con cierto grado de razón, que la Segunda Guerra Mundial comenzó con este conflicto y no con la invasión a Polonia en 1939. De esta forma, la crítica que se puede hacer a la fijación convencional del inicio de la guerra en 1939 es que se sitúa en una perspectiva eurocéntrica, es decir, que coloca los hechos ocurridos en Europa al centro del conflicto, sin considerar que en Asia las hostilidades ya habían comenzado dos años antes. Esto nos lleva a una reflexión interesante que puede parecer una revelación, y es que la Segunda Guerra Mundial no es el conflicto lineal que nos contaron en la educación básica. En realidad es una serie conglomerada de conflictos que convergieron en un mismo punto, que de hecho podría considerarse es el año de 1941. En efecto, en 1941 todos estos conflictos, la guerra europea, la guerra sino japonesa, el conflicto japonés con Estados Unidos, la guerra entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, todos ellos concurrieron y se mezclaron al punto en que la barrera entre ellos desapareció, y por ello conocemos a esa sumatoria de conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que en chino esta guerra es conocida como la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. La historiografía china se ha referido a esta como una guerra de resistencia. Y es que la guerra entre China y Japón fue, lisa y llanamente, una invasión deliberada por parte del Imperio del Sol naciente que pretendía expandir su influencia sobre el este asiático. Por su parte, el tratamiento temprano de esta guerra en la historiografía japonesa se refería a ella como el incidente de China en una búsqueda por legitimar los ánimos imperialistas que Japón sostuvo en Asia durante la primera mitad del siglo XX. Bien, esto ha sido todo por ahora. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este contenido. Ya estamos cerrando 2023 y decidí hacerlo con el estreno de este episodio. El próximo habrá de estrenarse el 6 de enero de 2024. Así, estimado oyente, espero que tengas un 2024 lleno de dicha felicidad, salud y éxito. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del autor es James William Morley, el embrollo de China, la expansión de Japón en el continente asiático, 1937-1941. Williamson Murray y Alan Millett, la guerra que había que ganar. Takehiko Yoshihashi, conspiración en Mukden, el ascenso de la milicia japonesa. Gracias por ver el video.